Bienvenidos a Karate y Algo Más, el día de hoy vamos a hablar acerca del maestro Kenwa Mabun, creador del estilo Shitorryu de Karate. Bien, nació el 14 de noviembre de 1889 en la ciudad de Shuri, Okinawa, pertenece a una familia prestigiosa, saga de guerreros samurai, la 17ª generación denominada Onigusuki, que había estado al servicio del rey de las islas de Ryukyu. Entre sus antepasados destacó Oshiro del siglo XV, célebre por su gran bravura y más conocido como El Ogo. Debido a los cambios sociales de la época, su padre tuvo que convertirse en pasteler. Era el segundo hijo de Kenpo Mabuni. De niño, quiso ser como sus ancestros, pero era de carácter débil y enfermizo. A la edad de 10 años, los padres de Mabuni le encargaron a un antiguo profesor y sirviente de la familia llamado Matayoshi, quien lo enseñó movimientos básicos del karate y con quien avanzó notablemente. En 1902 comienza sus estudios en el Instituto de Okinawa, donde el karate no se enseñaba todavía. En 1903, a la edad de 13 años, es confiado a Anko Itosu, donde siguió sus estudios marciales, con mucho ánimo y perseverancia hasta que cumplió los 20 años. Aquí es donde obtiene gran parte de sus conocimientos marciales del shurite. Desde ese momento, nunca perdió un día de entrenamiento, aprendiendo muchas katas y técnicas. Fue Itosu el primero que desarrolló los katapinang. En 1905, decide cambiar para ser admitido en la escuela marítima, para terminar sus estudios 3 años más tarde. Durante su entrenamiento, tuvo amistad con Shouyun Miyagi, posterior fundador del estilo Goyo Ryu, quien le presenta a su maestro, Kanryo Higaon, que le instruye en su estilo de combate el Naha Te, mano de la ciudad de Naha. Incluye ambos maestros, Itosu y Higaon. Entrenaba un estilo duro-blando de Okinawa Te. Sus métodos y énfasis eran bien distintos. El plan de estudios de Itosu incluía técnicas lineales y poderosas, como se puede ejemplificar en los katas Naifanchin y Vasai. El plan de estudios de Higaon insistía en movimientos circulares y métodos de lucha más cortos, como se aprecia en los katas Sepai y Kururu-ha. Si bien se mantuvo fiel a las enseñanzas de ambos maestros, Mabuni buscó la instrucción de otros maestros. Paralelamente, Mabuni perfecciona sus conocimientos de kobudo, manejo de armas tradicionales de Okinawa, entrenando a las órdenes del máximo exponente de las islas, el maestro Sakumoto. Más tarde aprendió el arte del boyutu con Aragaki y Soeshi, y el arte del Saiyutsu, con el maestro Shinpai Kawato, llegando así a dominar el Bo, Sai, Dongfa, Kama y Nunchaku. También estuvo influenciado el mismo tiempo por un maestro chino del estilo del puño de la cruya blanca, de la provincia de Fukien, llamado Wuxingwiu, pronunciado Gokenki en japonés. En 1912 cumplió su servicio militar y posteriormente ingresa a las escuelas de policías de Okinawa como instructor, teniendo oportunidad de probar sus técnicas tanto en su trabajo como en pequeñas competiciones que se realizaban en la calle. Asimismo le permite recorrer a Okinawa recopilando información sobre los diferentes estilos de todes que existen y sus técnicas. El maestro Itosu muere en 1915 y el maestro Kenrio Higaona un año después. Dice una leyenda que el maestro Mabuni, al enterarse de que su maestro Itosu murió, construyó un templo junto a su tumba y en honor a él durante un año practicaba cada día un kata. A la muerte de sus maestros Itosu y Higaona, el maestro Kenwa ya era una figura respetada por los maestros de la época. Se crea un grupo para el estudio e investigación del tode, Karate Kenkyukai. En el jardín de su casa formado por los maestros Shoshin Shibana, Ichinju Nakoshi, Hanbun Takuda, Shinpai Shiroma, Shonjun Oshiro, Seicho, Takamura y Oko Ishikawa. A la edad de 29 años, el 13 de febrero de 1918, nace su primer hijo, Kenei Mabun, en Shuri, Okinawa. Más adelante, ese mismo año, tuvo el gran honor de demostrar sus artes marciales ante la presencia de los príncipes Kuni y Kacho en la escuela de Okinawa. Antes de 1920, realizó numerosas visitas al Japón para difundir y popularizar su sistema. Sobre 1920, era considerado como la principal autoridad en los kata de Okinawa y su historia siendo muy solicitado como profesor por muchos de sus contemporáneos. De hecho, Mabuni era legendario por su conocimiento enciclopérico de los kata y los Shusbunkai. En 1920, viaja de nuevo a Japón, pero no se instala definitivamente hasta el año de 1929. En 1922, la asociación decide enviar al maestro Gichin Kunakoshi a Tokio para dar a conocer el tode de Okinawa y en las islas de Ryukyu. Continúan estudiando y entrenando los miembros de la asociación, más dos maestros, Choyun Miyagi, Yuhatsu Kyoda, Go Kenki y Choyun Motou. En 1924, este grupo de estudio decide que el maestro Kenwa Mabuni y Choyun Miyagi también tomen la dirección de los entrenamientos a pesar de su juventud. Durante estas sesiones del Kumite, real físico fue reforzado para aumentar su técnica y fuerza. Se dice que cuando un estudiante deseaba aprender más de un maestro, éste invitaba simplemente al estudiante a que lo atacara libremente, todo el rato bloqueando y cambiando de lugar y le animaba a que atacara repetidas veces. En 1925 cambiaría su organización nombrándola Club de Estilo de Karate de Okinawa. Fue funcionaria durante tres años hasta 1929, contaba con los maestros Chomo Hanashiro, Kenwa Mabuni, Choyun Miyagi y Motoubu Choi. Entre 1925 y 1927, el gobierno de Japón que controlaba las artes marciales aceptó eventualmente el Okinawa Tode como miembro y aceptó la lectura del kanji de Tode, cuyo significado era mano de China, fuera cambiado al kanji de karate que significaba mano vacía. Este cambio no fue aceptado en Okinawa de forma generalizada. El 6 de enero de 1927 se hizo la demostración técnica ante Gikoro Kano, fundador del actual judo y director del Kodokan. Kenwa Mabuni demostró el Shuri-tee, Shoyun Miyagi el Nahatee y Kanashiro Chomo el Tomari-tee. El 30 de mayo de 1927 nace su segundo hijo, Kenzo Mabuni, en Shuri, Okinawa. En 1929 el maestro Mabuni se desplaza permanentemente de Okinawa a Osaka y abrió su dojo en Tsurumi Washi-dori, donde se dedicó a la enseñanza del karate con gran entusiasmo. En ese momento Kenwa no tenía su propio dojo, pero practicaba en su casta de estilo japonés, un dojo del tamaño de seis tatan. Empezó a impartir las enseñanzas del Shuri-tee Karate-do en la universidad y en los departamentos de policía. Su estudiante más famoso fue el maestro Shinken Kairi, que también entrenó bajo el maestro Mabuni durante los últimos años de la década de los 30. En los primeros años el karate aún se consideraba en Japón continental como menor y bárbaro, en comparación con el Kendo o el Judo. En ese momento el santuario del Budo era el Dainihon Butokokai, gran asociación de artes marciales de Japón. Era una época muy difícil para el karate. Las autoridades japonesas lo consideraban poco cultivado y con falta de organización, y la sociedad japonesa de la época lo consideraba como un arte de origen chino. En 1929 la Dainihon Butokokai inicia el programa de registro de todas las diferentes escuelas de karate. La Butokokai exigió la puesta en práctica de la unificación de la enseñanza, así como la adopción de un uniforme, como tenían el Judo y el Kendo, y la adopción del sistema de grados Dan y Kyu. De Gijoro Kano también exigió el desarrollo de un sistema de competición. En aquellos tiempos no existía ningún sistema reglamentado para la práctica del Kumite. Lo más parecido al actual sistema de Kumite era el llamado Kakedameshi, que era una especie de Jiu Kumite que se practicaba entre las más jóvenes en la calle o en las trasteras de las casas, y siempre a petición de ellos mismos. En ellos participaban también los testigos que actuaban como árbitros, que se encargaban de detener el combate o amonestar a los luchadores, siendo los encargados de juzgar su capacidad técnica. El mismo Mabuni ejerció tanto de luchador como de árbitro en estos Kakedameshi. Todavía en esa época tampoco existían las escuelas como se las conoce en la actualidad. Las distinciones al karate de Okinoahua se hacían denominándolas Shurite y Nahate. El mismo nombre de karate como Mano de China no era aceptado por los japoneses. En 1931, este enorme esfuerzo comenzó a dar sus frutos y fundó la Nihon Karate-do Kai, que se convertiría en el actual Shitokai. El karate do se vuelve más aceptado y comienza a enseñar a estudiantes en su casa y en alguna universidad. En 1934, Mabuni inaugura su dojo Yoshu-kan y con la ayuda de Sakagami Ryushou, abrió una serie de dojos en el área de Osaka, incluida la Universidad de Kansai y el Japan Karate-do Kai-dojo. Colabora con artículos en revistas especializadas y publica una serie de libros técnicos. Karate-jitsu en 1933, Kobo-jisai Karate-kenpo-tsiepai no Tinkai en 1934, Karate-do-nyumon en 1938. En un principio, Kenwa Mabuni dio a su escuela el nombre de Mabuni Ryu. Más tarde lo llamó Hanko Ryu, que tenía el mismo significado del Goyo Ryu, de Chojun Miyagi, es decir, dureza y suavidad. No obstante, Chojun Miyagi era el heredero de Kanryo Higaona, en tanto Kenwa Mabuni había estudiado principalmente con Hanko Itosu. De ahí que en 1938 en su libro Karate-do-nyumon, llamó a su estilo Shito Ryu en honor a sus dos maestros Itosu y Higaona, Shito Ryu, escuela de Itosu y Higaona. Chi representa A Itosu, To representa Higaona y Ryu, escuela. El símbolo que eligió para representar al estilo fue el mismo escudo de la familia de Mabuni, inspirada en la idea de dos personas que se encuentran frente a frente envueltas por la armonía. De aquí salen los maestros que con el paso del tiempo serán los máximos responsables de la Federación Mundial de Karate Shito Ryu, entre sus muchos estudiantes estaban sus dos hijos, Kenai y Kenso Mabuni, Choji Rotani, Yushi Sakagami, Yoshikai Tsukikawa, Kensakyo, Junyo Icho Inoei, Manso Iwata, Toshiyuki, Imanishi, Shansu, Kokuba, Tokyu Isatomi y Ryusei Tomoyoto. En 1936-1937 la Dai Nippon Butokokai exigió a los que solicitaban ser miembros que fueran más específicos en la descripción de sus sistemas de karate. Es a través de esta relación con la Butokokai como fueron necesariamente apareciendo las diferentes escuelas principales de Japón, como Shotokan Ryu de Hunakoshi, Woko Ryu de Miyagi, Shito Ryu de Mabuni. La primera presentación de karate en el Butokokai se dio en 1938. El mes de marzo de 1939 el maestro registra Shito Ryu en la Dai Nippon Butokokai como máximo organismo en Japón de las artes majeres de la época y en julio de ese mismo año se presenta el examen de maestro de Budo obteniendo el título de Renshi bajo el nombre oficial Shito Ryu Kenpo Karate 2. El Shito Karate se había convertido en una escuela oficial e independiente del karate. Al mismo tiempo se fundó el Dai Nippon Karate Kai, gran asociación de karate de Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico 1941-1945 muchos alumnos de karate de los cuatro estilos mayoritarios mueren en las batallas. Los que sobreviven a su vuelta a casa siguen en su práctica del karate asegurando su continuidad al principio de forma clandestina porque los americanos lo prohíben pero con el paso del tiempo se permite de nuevo sus enseñanzas en las universidades. Así es como el maestro Kenwama Buni sobrevive con muchas penurias durante la posguerra y continúa en sus enseñanzas de forma desinteresada para el desarrollo del karate Shito Ryu. Hasta el final de sus días toda su actividad la desarrolló entre las regiones de Kansai y Kanto y nunca más regresaría a Okinawa. Fallece el 23 de mayo de 1952 a la edad de 63 años y su cuerpo reposa en el cementerio Hattori de Osaki. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.